El rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor y gloria al rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor porque de él y por él y para él son todas las cosas, sea la gloria al rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor, al rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor, sea el honor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes. Hermanas y hermanos, un saludo cordial. Aquí estamos una vez más, encontrándonos a través de este medio para celebrar la Eucaristía. Nos pide que oremos pidiendo por el eterno descanso de Josué Sarmiento, Noema Acevedo, Josué Fernando Sarmiento, intención de las hermanas Sarmiento Acevedo. Oramos también por todas sus intenciones y necesidades. Leemos las peticiones que nos dejan en las redes sociales y con gusto oramos por sus intenciones. Inicimos la celebración de la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Oremos. Padre de bondad, que por medio de tu gracia nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la profecía de Amos. Esto dice el Señor. Aquel día levantaré la cabaña caída de David, repararé sus brechas, restauraré sus ruinas y las reconstruiré como antaño para que posean el resto de Edón y todas las naciones sobre las cuales fue invocado mi nombre, Oráculo del Señor, que hace todo esto. Vienen días, Oráculo del Señor, cuando se encontrarán el que hará con el que ciega y el que pisa la uva con quien esparce la semilla, las montañas destilarán mosto y las colinas se derretirán. Repatriaré a los desterrados de mi pueblo Israel, ellos reconstruirán ciudades derruidas y las habitarán, plantarán viñas y beberán su vino, cultivarán huertos y comerán sus frutos. Yo los plantaré en su tierra, yo que les había dado y ya no serán arrancados de ella, dice el Señor tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo. Dios anuncia la paz a su pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. Dios anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Dios anuncia la paz a su pueblo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos se señalarán el camino. Dios anuncia la paz a su pueblo. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán, no volverán a ti vacías. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán, no volverán a ti vacías. Señor, tu palabra es el alimento de cada día. Tu palabra le da sentido a la vida. Tu palabra me renueva, nos sostiene y nos transforma en ti, Señor. Tu palabra me renueva, cada día, oh Dios. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán, no volverán a ti vacías. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán, no volverán a ti vacías, Señor. Y se cumplirán el bien y en ti todas tus promesas. Y se cumplirán el bien y en ti todas tus promesas. Porque solo en ti, Señor. Porque solo en ti, Señor. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán, no volverán a ti vacías. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán, no volverán a ti vacías, Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercaron los discípulos de Juan Bautista y le dijeron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los pariseos? Jesús le respondió, ¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. No, el vino nuevo se pone en odres nuevos y así ambos se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Juanas y hermanos, de nuevo un saludo. Gastemos ahora unos minuticos para orar y reflexionar estos textos de la palabra de Dios que hemos escuchado. Continuamos hoy leyendo la profecía de Amós. En los días anteriores, hemos escuchado al profeta llamando la atención al pueblo, al pueblo que se ha olvidado de Dios. Tantas situaciones que han vivido, invasiones de países extranjeros, les han impuesto dioses extranjeros, ídolos y muchos han perdido la fe y la esperanza. Y ahí está el profeta para animarlos, para levantar la esperanza del pueblo. Yo levantaré la choza derruida de David, repararé sus brechas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré como en los tiempos pasados, para que ellos tomen posesión del resto de Edón y de todas las naciones que han sido llamados con mi nombre. Y más adelante les dice, habrán cosechas abundantes y habrán vinos nuevos que alegrarán la fiesta y todos comerán frutos abundantes. El profeta quiere animar al pueblo. Ha perdido la esperanza, ha estado cansado por tantas situaciones difíciles y el profeta está ahí acompañando, levantando la fe y la esperanza del pueblo. También hoy vivimos momentos difíciles, a veces pareciera que la esperanza se ha perdido. Los sistemas políticos de muchos de nuestros países, las realidades económicas que vivimos, tantas situaciones que a veces nos desaniman, nos hacen perder la esperanza. Y ahí está el profeta. Animándonos, invitándonos a mantener viva la fe y la esperanza. Dejemos que nos hable también a nosotros, nos anime y nos ayude a vivir nuestra vida con fe y con esperanza, con la esperanza de tiempos mejores. El texto del Evangelio de Jesús nos presenta a algunos discípulos de Juan el Bautista que interpelan a Jesús. Nosotros, los discípulos de Juan el Bautista, ayunamos. ¿Por qué tus discípulos no ayudan? No ayunan. Y Jesús utiliza algunas figuras para explicar. Primero, les habla del novio, de la presencia del novio, es decir, de su presencia en medio de ellos. Presencia que debe ser de alegría, de gozo, no de ayuno. Presencia que debe animar, la vida que debe animar y mantener viva la fe y la esperanza. También nosotros tenemos al novio con nosotros. Él nos acompaña siempre y su presencia debe animarnos y mantener viva nuestra fe y nuestra esperanza. Y luego les habla sobre dos imágenes. La imagen del pedazo de tela añadido a una tela vieja, a una rotura vieja, o del vino nuevo puesto en odres viejos. Para recordarnos que Él es novedad, que Él viene a hacer las cosas nuevas y que esa buena noticia que Él nos está anunciando de pronto no cabe en esos sistemas antiguos que tenía la ley judía, sino que Él es una novedad que debemos descubrir. También hoy estamos llamados a descubrir esa novedad de la buena noticia, novedad que hace las cosas nuevas, que nos renueva, que nos da vida. Dejémonos renovar por su presencia y descubramos la novedad que es su palabra, su evangelio, su buena noticia. Continuemos con la celebración. Nuestras vidas siempre giran En el amor y la esperanza Cuando se entrega la vida Sin esperar nunca nada Solo queda la fe, la esperanza, el amor, ese amor que lo guía a la luz Esa esencia divina Que esté siempre en el ser Y permanece siempre fiel No morirá, no, no morirá Jamás el amor morirá No morirá, no, no morirá Jamás el amor morirá Nuestras vidas siempre giran En el amor y la esperanza Cuando se entrega la vida Sin esperar nunca nada Solo queda la fe, la esperanza, el amor, ese amor que lo guía a la luz Esa esencia divina Que está siempre en el ser Y permanece siempre fiel No morirá, no, no morirá Jamás el amor morirá No morirá, no, no morirá Jamás el amor morirá Oremos, hermanas y hermanos Para que esta Eucaristía Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria Es su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Concédenos Señor Participar dignamente En esta Eucaristía Por medio de la cual Tú te dignas Hacernos partícipes De los frutos de la redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Nuestro Señor El cual Compadecido del extravío De los hombres Quiso nacer de la Virgen Sufriendo la cruz Nos libró De eterna muerte Y resucitando Nos dio vida eterna Por eso con los ángeles Y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Música Música ¡Gracias! 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 De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, Tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestros obispos y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu iglesia a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Cordero de Dios Que quites el pecado del mundo Cordero de Dios Que quites el pecado del mundo Y por tu gran amor Nos has dado tu paz Y por tu gran amor Has tenido piedad y consuelo Cordero de Dios Que quites el pecado del mundo Cordero de Dios Que quites el pecado del mundo Y por tu gran amor Nos has dado tu paz Y por tu gran amor Has tenido piedad y consuelo Y por tu gran amor Y por tu gran amor Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices quienes son invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tu vida Bastará para sanarme Como en casa no podemos comulgar Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te suplicamos Señor que esta Eucaristía que hemos recibido nos ayude a amarte más y a servirte mejor cada día. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Hermanos y hermanos, la celebración ha terminado. Permanezcamos en la paz del Señor. Recuerda que para no perderte ningún contenido de la Santa Misa Cosmovisión, debes suscribirte, darle like y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y recuerda que la presencia de Dios nos fortalece.